La ventaja de esta con el pasajero CES Aquí está Alfredo Figueroa, líder de Taxi Rojos presentando la plataforma digital y automotriz Este sindicato de Taxi Rojos También está ahí de Taxis Verdes, Alfredo Noriega Presente Al final de cuentas nosotros como choferes nos sentimos Alagado cuando la gente dice Y con esto los taxistas van a salir adelante Con esta plataforma vas a ver que se va a notar la diferencia Aquí entramos a la modalidad de los vehículos abiertos También está en la empresa de Turbo Que el avance es Cuando Manolo ¿Qué va a estar ahí? ¿Qué va a estar ahí? ¿Qué va a estar ahí? ¿Qué va a estar ahí?